No es necesidad que no estés conmigo Es que no te olvido, sé que no vas a dejar De sentir lo mismo que desde el inicio No es necesidad que no estés conmigo Es que no te olvido, sé que no vas a dejar De sentir lo mismo que desde el inicio Purchase your tracks today Purchase your tracks today Purchase your tracks today Purchase your tracks today No es necesidad que no estés conmigo Es que no te olvido, sé que no vas a dejar De sentir lo mismo que desde el inicio No es necesidad que no te olvido, sé que no vas a dejar No es necesidad que no estés conmigo No es necesidad que no te olvido, sé que no vas a dejar De sentir lo mismo que desde el inicio No es necesidad que no estés conmigo Es que no te olvido, sé que no vas a dejar De sentir lo mismo que desde el inicio No es necesidad que no te olvido, sé que no te olvido, sé que no vas a dejar